En el peso super ligero, cuatro asaltos, Mike Johnson se enfrenta a Zab Yuda. Con ambos profesionales, este es su debut. Es el primer combate que van a disputar en la categoría profesional, tanto Mike Johnson como Zab Yuda. Esperando el árbitro, el señor Tommy Quimos, que suene la campana, y recomiendo el combate. Zab Yuda, se empuje con el calzón negro, Mike Johnson empuje con el calzón rojo. Falió las dos manos, en el 1-2, Mike Johnson, Zab Yuda, y se ha tomado el centro de la ring. Pugil, zurdo como pueden apreciar. La iniciativa de momento para Mike Johnson, que falló esas dos manos, toque el 1-2, también fuera de la distancia, Zab Yuda. Ahora, muy bien, repitió, con el jab, doblo con la izquierda, muy bien, Zab Yuda, llegando con esa mano poderosa. Fue muy buena la esquiva, vuelve a fallar la derecha, Mike Johnson. Con la derecha abajo, Zab Yuda. La derecha abajo, la izquierda, luego la izquierda al mentón, durísima, que le ha mandado Zab Yuda a Mike Johnson. Lo vemos para Mike Johnson, que en su primer combate en un profesional ya se encuentra en Pugil, zurdo. Eso, sin duda, es un problema grande. La derecha abajo de Mike Johnson. Fuera de la distancia, Zab Yuda, se tira ligeramente ahí la derecha, Zab Yuda, para medir la distancia, bien rápido la contra, se juega la lona a Mike Johnson, aunque yo no sé si no se ha escurrido ahí. Pues le va a contar, le va a contar el árbitro. Pero me da la sensación de que más bien ha sido producto de un resbalón al retroceder. Se acamina en directo a la contra, Zab Yuda, cuando entraba Mike Johnson, que bien que dos manos ha colocado, sensacional. Esas dos manos de Zab Yuda han llegado al rostro de Mike Johnson, se agarra ahí para recuperarse. Cuando se ha llegado a la contra, se ha llegado a la contra, se ha llegado a la izquierda, llegó, se ha ido Mike Johnson ahora. A la lona, ahí también dice Mike Johnson que no olvidó. Un golpe, en cuenta del árbitro. Todavía Zab Yuda mucho más decidido, ya conoce que sus manos llegan, y cuando llegan hacen daño, que la siguiente Mike Johnson, en el primer asalto, y tendría que escuchar por dos veces la cuenta, el señor Don Quimus. ¡Suscríbete al canal! Y a la cabeza de Zab Yuda. Y a la izquierda, el gancho a la derecha, de Zab Yuda. Y está claro que los golpes que llegan, llegan a las manos de Mike Johnson, y ahí, simplemente es que al retroceder, resbala. Mike Johnson, por tanto no debía haberle contado el árbitro, pero, lo hecho es que le contó. Ahí a la derecha, Mike Johnson, le falta precisión, tiene las manos con potencia, pero, falla la mayoría de los golpes, eso le hace quedar en una posición... Bueno, para que Zab Yuda pase la contra, ahora sí, metió una mano durísima, se la tragó. Mike Johnson, que vuelve a escuchar la cuenta del árbitro, le llegó al mentón. Una mano izquierda de Zab Yuda. El árbitro le está preguntando, como no responde, pues le ha parado el combate. Al no responder, estaba mirando a la esquina.